Hola chicos y chicas, soy Mauricio Piñales y hoy vamos a hacer la rutina nos movemos, así que lo que vais a necesitar va a ser una silla y un taburete. Yo el taburete no lo tengo así que voy a usar la silla. Si os hais la silla necesitaréis un trapo para no mancharlo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser el calentamiento, vale, movemos la cabeza de un lado al otro. Diciendo que sí. Y ahora diciendo que no. Vamos a calentar los brazos hacia atrás. Y hace de adelante. El metro. Y hacia de adelante. Bueno, vamos a por los hombros, rotación hacia detrás. Y hacia adelante. Vamos a movilizar la cadera de un lado al otro. En círculos. Y hacia delante y hacia delante. Vamos a por las rodillas. Hacemos círculos hacia un lado. Y ahora hacia delante. Lo mismo con los tobillos. Hacia un lado. Y hacia delante. Ok, cambiamos. Hacemos. 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 Muy bien. El calentamiento lo tenemos listo. Y vamos a pasar a hacer los ejercicios. Podéis hacerlo con el taburete. En este caso yo lo voy a hacer con la silla. Porque aquí en casa no disponemos de taburetes. Así que voy a tomar la silla. Vale. Con cuidado. Y voy a saltar por esta parte. Por el respaldo. Vale. Primero con los pies juntos. Saltaremos hacia delante. Una más. Muy bien. Ahora saltaremos de lado. Muy bien. Cuando hayamos acabado esto. Levantamos la silla. Y si usáis taburete no hace falta. Pero si no. Podéis de trago para no mancharlo. Y lo que vamos a hacer serán planchas. Se llama muy bien. Colocáis los pies en la silla. Y nos volvemos hacia el lado. Y nos volvemos hacia atrás. Muy bien. Ahora hacia atrás. Volvemos a la posición normal. Hacia atrás. Y nos volvemos hacia atrás. Y ahora hacia un poquito más de adelante. Levantamos el pie. Y ahora el ojo. El pie. Y ahora el ojo. Y ahora vamos a levantar las piernas. Y ahora vamos a levantar las piernas. Vale. Esto trabajará el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuestro siguiente ejercicio será con las manos. Intentad levantarnos de la silla. Si queréis, colad los pies en el suelo. Si no, levantadlos. O sea, será un poco más complicado. Así que inventamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Para acabar la ronda de los ejercicios. Vamos a intentar poner nuestro pie aquí. Y estiraremos un poquito toda esta pared. Muy bien. Ahora la otra. Muy bien. Hemos acabado con los ejercicios de hoy. Ahora haremos los estiramientos. Así que nos sentamos en la silla. Nos relajamos un poco y vamos a estirar el cuello. Con mucho cuidado. Con suavidad. También un lado. Y ahora hacia otro. Y ahora hacia otro. Muy bien. Hacia delante. Con suavidad sobre todo. Descansamos. Y otra vez. Estirando de aquí para abajo. Así estirará bien el cuello. Muy bien. Y otra vez. Muy bien. Ahora voy a estirar los brazos. Los cruzamos. Y ahora empezamos el cuello. Vamos a estirar un poco las piernas. Los cogemos bien. Bien. Y ahora bien. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. En este tenéis que intentar tocaros los pies. Pero siempre despacio. ¿Vale? Vamos bajando. Despacio. Despacio. Y togamos de pie. Nos paramos. Aguantamos cinco segundos. Y volvemos a ir. Sobre todo despacio. Y esta vez si puedes. Al suelo. ¿Vale? Estiraremos. Un poquito. Los pies. Pues bueno chicos. Este ha sido el reto. Nos movemos. Sobre todo por favor. No coger. No coger peso con vuestra edad. Porque es muy importante. Es trabajar con vuestro propio peso. Y nada. Que estéis todos con muchísima salud. Estad en casa. Y nos vemos pronto. Adiós. AUTES. Gracias.